Al final me dio el ok, fui a firmar a tu despacho y vi aquel cartel maravilloso de lo que habíamos hecho, tanto el ascenso a segunda como a primera. Te dije que iba a ascender y que en el momento que atendiese querer una foto mía allí. Lo único que te voy a decir es el presidente. Perdón, perdón. Dicen de esta foto que refleja mucho lo que soy como jugador. Yo veo más lo otro. No a mí, sino a la alegría por un éxito de un compañero, éxito de una afición, a un compañero feliz. Siempre he querido la felicidad de la gente, más que la mía propia. Y bueno, creo que en conjunto la foto remarca mucho lo que es el crecimiento que he llevado yo y lo creo que me ha inculcado el Nástic en mi personalidad y en mis palabras como futbolista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!